Vamos a cambiar el tema nosotros, vamos a hablar de lo que tiene que ver justamente con el presupuesto en seguridad y vamos a tomar contacto con el diputado provincial, en este caso Cándido, quien nos está atendiendo. ¿Cómo te va, Juan Cruz? Buen mediodía. Hola, buen mediodía para todos. Bueno, reunión que se llevó adelante que tiene que ver con esta comisión bicameral en seguridad y el seguimiento, por supuesto, del presupuesto. Sí, en realidad es la comisión que controla el funcionamiento de la ley de emergencia. Desde que Omar Perotti gobierna la provincia, pasamos 30 de 36 meses bajo leyes de emergencia y seguridad que le dieron al gobierno más recursos de los recursos presupuestados y mayores facilidades administrativas para utilizar esos recursos. y nos imponía a los legisladores la función de ser contralores de esa utilización de los recursos. Lamentablemente, hasta ahora no hemos tenido de parte del Poder Ejecutivo un informe respecto a qué se hizo, tanto con la plata como con las facilidades que tuvieron de manera extraordinaria para poder saltearse procedimientos administrativos y usar la plata más rápido y por eso nos reunimos anteayer para requerirle al gobierno que informe por escrito en qué utilizó la plata de la emergencia, de la última, que fueron 3 mil millones de pesos sumados al presupuesto ordinario a inversiones que eran de 12 mil millones y las autorizaciones que tuvo para exceptuarse de, por ejemplo, hacer licitaciones para poder hacer las compras de manera más rápida. Lamentablemente se venció el plazo de la emergencia que era durante un año, hasta el 31 de diciembre y prácticamente nada de lo que se comprometió el gobierno a hacer en ese marco se concretó y por eso ahora están pidiendo nuevamente que se apruebe otro periodo de emergencia lo que nosotros entendemos, no solamente la oposición sino toda la comisión que también integra el representante del Partido Justicialista es que es necesario primero que el gobierno renda cuentas de lo que hizo con la emergencia que ya tuvo para luego después discutir los términos de la emergencia nueva. Diputado, si mal no recuerdo, quizás me pueda llegar a estar equivocando pero hablamos de este monto de inversión que tenía asegurado para directamente compras directas que no se utilizó prácticamente casi nada en el año pasado. Bueno, hasta septiembre y octubre que es cuando fue a la legislatura la contadora Morel con el ministro en un paso que hicieron de comedia con la legislatura habían utilizado solamente unos 40 millones de los 3 mil que tenían disponibles. utilizado con eso me refiero a haber recibido el bien que compraron. Después había compromisos de comprar bienes como por ejemplo el chaleco antibalas que no se concretó la compra que ahora está en un escándalo con la empresa que había sido adjudicada y con sospechas de desmanejos en esa licitación, en esa compra pero la verdad es que lo que se está expresando es la incapacidad del gobierno para gestionar. Si ustedes me dijeran que el gobierno no tiene recursos uno podría comprender la situación, no hay plata pero en este caso plata hay a punto tal que al gobierno le sobraron 17 mil millones de pesos el año pasado que sobraron porque no se pusieron en combustible para la policía que no se pusieron en ropa para la policía que no se pusieron en inhibir las cárceles para que no haya comunicaciones de las cárceles con el afuera que no se pusieron en comprar chalecos, en comprar tecnología que no se pusieron a mejorar las comisarías entonces bueno, esa sobrante de plata de la provincia hoy se ve traducido en esta crisis fenomenal de seguridad antenoche había en Rosario 20 patrulleros en toda la ciudad cuando 3 años atrás llegamos a tener 160 en toda la ciudad así que es una situación muy grave, muy preocupante que el gobierno tuvo todas las herramientas que pidió para poder resolverla o para poder atenderla y no lo hizo pasaron 3 ministros, 10 jefes de policía y el problema no deja de agravarse llevamos ya 21 muertos en lo que va del año en la ciudad de Rosario Pareciera que el gobernador Perotti esto me va a ver con lo que digo está todo perfecto porque sobra plata en seguridad sobra plata en educación pero seguimos teniendo déficit de seguridad seguimos teniendo escuelas prácticamente muchas de ellas sin servicio ¿qué pasa? que no se realizan las inversiones teniendo el dinero para poder hacerlo teniendo el recurso para poder hacerlo es un mal gobierno que atrasa es un gobierno analógico en una etapa digital gobiernan con la Olivetti cuando la sociedad va en otra marcha en otro ritmo, en otro tiempo los problemas son distintos a los que eran en los 90 y gobiernan con la concepción de los 90 con el fiscalismo propio de los 90 con la cultura del recorte permanente de los 90 la cultura que hacía que sea normal que en Santa Fe los hospitales no tengan gases y las escuelas no tengan tizas y hemos vuelto a eso con los mismos funcionarios que había en esa época encabezados por Omar Perotti que recordemos fue el funcionario que en los 90 vendió el banco provincia lo rifó, lo remató, lo regaló con esa concepción gobiernan por eso les va como les va por eso tenemos un sistema educativo cada vez peor por eso tenemos en el interior muchos problemas en el sistema de salud por eso tenemos en seguridad un déficit enorme que obviamente no arrancó con este gobierno pero que se venía resolviendo y que se agravó hasta el punto que tuvimos el año pasado el 98% más de homicidios de lo que habíamos tenido en el último año de gobierno del ingeniero Lipsi y del ministro Pujaro evidentemente algo pasó para que se haya duplicado la cifra de homicidios en nuestra provincia y eso que pasó básicamente es que el gobierno perdió el control de la calle y perdió el control del servicio penitenciario y lo perdió porque no tuvo gestión insisto, recursos tiene y no se puede unfanar de tener los recursos guardados es como si un padre de familia tiene fondos en el banco que a su vez tiene a su señora con un problema de salud importante a su hijo que tiene que iniciar una carrera universitaria y la casa que tiene que arreglarla porque se le llueve el techo en lugar de resolver el problema de salud de su esposa mandar a su hijo y contratar un albañil para que le arregle la casa dejan la plata en el banco eso no es un buen administrador ni un buen padre de familia eso es un mal administrador esto que eso será un miserable es otro cantar el gobernador gobierna más con el racionamiento del que prefiere tenerlo en el banco antes que los problemas resueltos Diputado por último preguntarle lo nombraba al diputado Pujaro justamente ya como precandidato hoy Maximiliano Pujaro a gobernador de la provincia de Santa Fe imagino que acompañando esa precandidatura obviamente que sí la enorme mayoría de la Unión Cívica Radical la enorme mayoría del PRO entendemos que la persona indicada para este tiempo de Santa Fe es Maxi Pujaro hace falta mucha actitud para gobernar la provincia mucha gestión mucha capacidad de trabajo un único ministro de seguridad que aguantó el cargo cuatro años arrancando a las seis de la mañana y terminando a las doce de la noche muy encima de todos los problemas haciéndose cargo de los problemas obviamente no se pudo resolver todo sería la necesidad del ministerio había la mitad de los homicidios que tomó y la mitad de los homicidios que hay ahora dejó el ministerio con un tercio de los heridos que había cuando ingresó el cargo dejó el cargo con la banda de los monos presa con la banda de este don Alvarado preso con muchas bandas criminales detenidas y desmanteladas y con un proceso de reforma de la organización policial en calle y de la organización y el trabajo policial que estaba dando frutos y que fue abandonado por este gobierno con esa actitud entendemos ahora que es el tiempo de llevar esa manera de gobernar al resto de los sectores de la provincia la provincia va a necesitar un gobernador fuerte un gobernador con coraje un gobernador con decisión con capacidad de trabajo y Rosario va a necesitar un gobernador que además sea ministro de seguridad como se habla mucho a nivel nacional que los presidentes tienen que ser los ministros de economía un gobernador que está encima del tema de la seguridad todo el día y entendemos que la presión indicada dentro del frente opositor del frente amplio que estamos construyendo todos los partidos de la oposición es Maximiliano Pujero que además es el único de los referentes de la provincia que hace meses está preparándose para asumir el cargo y armando equipos de gestión en toda la provincia para resolver y para atender los temas que no solamente hay en seguridad sino también en salud en educación en producción y que requieren de manera urgente una persona que arme equipos de gestión y que tenga decisión para gobernar Santa Fe ganar las elecciones es fácil gobernar no tanto y para gobernar hace falta no tener un equipo de improvisados ya nos estamos pagando demasiado caro la improvisación de Omar Perotti no hay tiempo para seguir improvisando y hace falta que el próximo gobernador con la actitud y la aptitud suficientes y con esas dos cualidades el radicalismo en su mayoría entiende que esa persona es Maximiliano Diputado muchísimas gracias como siempre por atendernos gracias a ustedes hablamos con Juan Cruz cándido diputado provincial de dos temas bueno lo que tiene que ver justamente con la reunión que mantuvieron tanto senadores como diputados que se encuentran dentro de lo que es el seguimiento de la ley de emergencia de seguridad de la provincia de Santa Fe y por otro lado por supuesto ya de cama de cara al panorama electoral del 2021 2020 de la provincia de la provincia de la provincia